¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de Atrinex Español.com ¿Existe algo más polarizante que el día para piernas? Esas palabras le pueden provocar escalofríos a alguien o emocionarlo a entrenar ese día Y existe una razón muy fuerte para ello ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene este sentir? Ya sea que lo amen o lo odien La razón es que la persona a quien le gusta seguramente ha pasado por la progresión necesaria para que le guste Y a la persona que no le gusta seguramente fue forzada a pasar por esto muy temprano Les voy a dar una validación científica del por qué odian el día para piernas si están de ese lado Científicamente trabajamos más de 50 músculos en las piernas cuando las entrenamos lo que significa que se realiza mucho trabajo Demandamos más de las piernas y del cuerpo Sientes que quieres vomitar cuando tienes una buena rutina para piernas Es mucho más complicado que digamos entrenar los bíceps Aquí se trabaja mucho Esa es la validación científica pero en realidad todo se resume a lo que dije al principio ¿Qué camino has tomado? Si fuiste por el camino erróneo y te adelantaste esto es lo que te sucedió Seguramente tuviste algún tipo de presión externa que te hizo hacer squats levantando una barra con más peso del que podías soportar que no deberías de estar manejando Tu cuerpo no estaba listo para soportarlo Y eso podría ser por ver videos en YouTube de tipos haciendo squats con muchísimo peso Eso no significa que tú deberías de estar haciéndolo Tu cuerpo necesita estar listo para hacer squats con peso Puedes comenzar con pesos muy ligeros y es donde deberías si quieres desarrollar una base Pero a muchos de nosotros nos avergüenzan esos pesos así que existe otra presión externa No quiero ir al gimnasio y hacer squat con 135 libras Dios no lo permita con 115 libras con discos de 35 a los extremos Eso va a lucir mal Así que ¿Qué hago? Corro hacia la máquina de press para piernas y comienzo a hacer press No creo en eso porque eso es esconder tus debilidades El press para piernas es uno de los lugares más fáciles donde esconder tus debilidades Cualquiera puede poner 4 o 5 discos a los costados y pensar que son fuertes O están los tipos que ponen muchos discos de 10 libras a cada lado y piensan que son muy fuertes No lo son Esa no es una verdadera prueba en la fuerza de tus piernas Lo que debes hacer es superar esos miedos Deja de leer esas revistas Deja de ver esos videos e inspirarte hasta el punto donde trates de copiarlo Date cuenta que ellos progresaron hacia esa fuerza necesaria para levantar así y es ahí donde de hecho te comenzará a gustar el día para piernas ¿Por qué? De nuevo Si haces incorrectamente las cosas terminas entorpeciendo toda la experiencia por dos razones Uno Si colocas todo ese peso en la barra el cual no deberías de estar soportando y haces medias repeticiones de todo lo que hagas no colocas nada de trabajo en tus cuádriceps no haces trabajar los glúteos porque no bajas lo suficiente y piensas No sé qué demonios sucede Tengo algo malo genéticamente Mis piernas no parecen responder Tengo mala genética en las piernas No, de hecho nunca entrenaste las piernas Entrenaste todo lo demás Compensaste a través de cada rutina Pero nunca tuviste un aspecto de entrenamiento real en tus piernas porque nunca las sobrecargaste Esa es la razón por la que lo odias y ese poco desarrollo que ves no es ninguna maldición sino un resultado de un entrenamiento pobre Te va a comenzar a gustar el día de piernas si lo cargas apropiadamente pero vas a tener que comenzar desde el inicio La otra cosa es que si dices lo voy a hacer y voy a compensar cada repetición para agotar mis rodillas mis tobillos mis caderas Por cierto son las únicas articulaciones que tendrás en tu vida y deberías protegerlas pero haces lo opuesto porque quieres levantar ese peso y dañas tus articulaciones en el proceso y ahora cuando entrenas las piernas odias cada segundo porque duele De hecho yo mismo sufrí de eso último Cuando era joven tenía ciertas expectativas que se suponía debería alcanzar como parte de jugar fútbol americano Teníamos ciertos estándares que alcanzar Así que sacaba muchos squats a medias para llegar a esos estándares y no lograba nada más que torturar mis articulaciones lo cual he pagado hasta este día Así que lo que hice fue lo que te voy a recomendar Comienza de nuevo Y seguramente hay mucha gente viendo este video que tiene números muy respetables en su squat Pero si realmente pruebas tu fuerza con el squat Me refiero a si puedes bajar por debajo del nivel de la cadera Puedes mantenerte Puedes quedarte ahí de ser necesario Puedes subir sin compensar El recorrido que haces con la barra puede lucir bien cuando bajas y cuando subes Si es diferente cuando bajas que cuando subes estás haciendo compensaciones ¿Podrías hacer un squat de copa con la mitad de tu peso corporal por 20 repeticiones con forma perfecta? Porque si no puedes ni siquiera deberías estar debajo de una barra Hay muchos criterios que necesitas cumplir y se necesita honestidad de tu parte para regresar comenzar desde el inicio y comenzar a hacer un squat con una forma perfecta y así darte cuenta Ok, soy lo suficientemente fuerte con este peso y ahora agrego un poco más Seguramente te sorprenderá donde vas a parar Seguramente vas a llegar a un peso mucho menor que el actual porque alcanzarás la verdad hablando de tu capacidad para hacer squat apropiadamente y cuando lo haces dirigiendo toda esa fuerza hacia tus cuádriceps y a tus glúteos hacia los músculos y no a las articulaciones en sí tus piernas comenzarán a responder No me importa en qué momento hayas comenzado a levantar pesas No me importa si has estado haciendo squats por 25 años Comenzarás a obtener mejores resultados de tu entrenamiento para piernas Ya no tendrás todo ese dolor articular residual Te comenzarás a sentir mucho mejor Y vas a comenzar a ver ganancias de nuevo Y sabemos que cuando comienzas a ver ganancias nos comienzan a gustar esas rutinas Y eso te va a pasar Te aseguro que pasará porque me pasó a mí Se me dificultaba el squat, amigos He trabajado en mi squat Pero tuve que comenzar desde el inicio de nuevo Incluso comencé solo con la barra Y de ahí empecé a agregar peso Y ahora de nuevo hago squats con mucho peso para mí Y de hecho lo hago bien Me siento genial y mis rodillas ya no me molestan Y como resultado mis piernas han vuelto uno de mis puntos más fuertes Al menos están complementando el resto de mi cuerpo Y lo mismo puede suceder contigo Así que amigos Esta es una de esas veces en la que todos todos nosotros deberíamos revisar nuestro ego y realmente evaluar cuáles son nuestras habilidades con el squat Y si eres nuevo apenas comenzando por favor que no te nublen los consejos y recomendaciones de lo que deberías de estar haciendo Lo único que deberías estar haciendo es hacer squats con gran forma y ejecutar cada repetición de la forma en la que fue diseñada Y cuando lo haces verás resultados Amigos si están buscando un programa que se respalde no solo con ciencia y siempre lo digo aquí con honestidad en el entrenamiento La verdad es que solo deberías de estar levantando lo que puedes soportar y de ahí desafiarte a levantar más Pero siempre con lo que tu propio cuerpo está hecho para soportar No con lo que piensas que deberías y arruinando a cada repetición que hagas Ese no es el camino hacia el progreso El camino hacia el progreso es la constancia y un buen esfuerzo con buena forma Nuestros programas refuerzan todo esto Están disponibles en atlinexespanol.com Mientras tanto si encontraron útil y honesto el video déjenme su comentario y pulgar arriba Déjenme saber qué más quieren que cobrar y haré mi mejor esfuerzo para ello Ok Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!